Hay que saltar, ¿eh? Hay que saltar. Utiliza la roca para saltar. ¡Eso te lo has inventado! ¡La hostia puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué vuelo! ¡Qué vuelo! Y yo también. ¡Yeah! Muy buenas a todos, señoritos y señoritas. Otro día más, otro vídeo más. ¿Qué tenemos aquí hoy? ¿Qué tenemos aquí? El Ghost Recon, señores. El último Ghost Recon que va a salir ahora en Marzo, creo que es. Y tengo acceso a la beta. Recién salido del horno. Estamos aquí a primera hora. Y además lo voy a jugar con el señor Choy. Hola, Choy. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Este va a ser mi compañero de baile. Vamos. A ver, antes que nada. Decir que no lo hemos probado todavía. Lo único que hemos hecho es cambiar los gráficos. Y ya está. Es lo único que hemos hecho. Así que lo vais a ver al mismo tiempo que nosotros. Vale, yo ya le di a nueva campaña, ¿vale? Sí, sí. Yo le he dado, pero me está cargando. Ahora me tengo que hacer un personaje. Vale, aquí pone algo de mina. Pusas G para colocar una mina al suelo. Bueno. Está claro que le puedo poner barba y voy a hacer un personaje con barba. Eso vamos. Ah, también te puedes hacer tías. Sí, pero yo no tengo... Yo no soy una tía, ¿no? ¿O sí? A ver, cabeza. Ah, cabeza. Murphi. Tío, mira qué guapo se ve, loco. Qué guapo, tío. Murphi. Cara Murphi. Rock. Hostia, el rock es feo. Estoy mirándolo yo también. También decide eso, que lo estoy jugando a tope de gráficos a 2K y poco más, también para ver cómo rinde el juego. Mira, el mazón está agüita, eh, tío. Caramba, la hostia. Bueno, yo le llamo mazón. Señor mazón. Hostia, yo me pongo a Walker, que es asiático. Ah, sí me gusta. Yo me cojo el señor mazón. A ver, color de ojo. Le puedes cambiar el color de ojo y todo. A ver, me lo voy a poner gris. Porque me sale del rabo, ¿vale? Me lo voy a hacer rarito. Bello facial, leñador, barba empresario, perilla, camionero. Dios mío. Leñador, leñador. Está clarísimo. Con los ojos marrones. Cabello cuadricular o... Cuadricular o. Cuadricular. Espérate tú, rapado. Camionero, chaval. Madre mía, esto le viene... Oh, me voy a hacer el típico. El típico peinado. El rapadito por los lados y el peluco por encima. No dice. Qué bonito. Castaño, negro... Negro, tío, ¿no? Cabricula. O rubio, no. Pelirrojo tampoco, porque si no debería ser barba bronce. Y gris. El color. Castaño, creo yo que se lo voy a dar. El mío negro. El mío negro. Bueno, castaño. Vamos a dejárselo en castaño. Detalles faciales. Detalles faciales. Corte de cuchilla. Corte de cuchilla. Hostia, el ojo. A ver, si tengo esta barba, lo de la cuchilla es un poco falso. Derrota al güey para desbloquear el corte profundo. No, mi tío está de puta madre, ¿vale? No tiene cicatrices porque no hemos empezado. Vale, a ver. Cara tal, crea tu personaje. Vale. Volvemos para atrás. El mío tiene una hostia en la nariz. Este es mi personaje, ¿no? O se me cambió todo. Cabeza aleatoria, no le des a cabeza. Ya, 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 ya. Ah, que le podemos cambiar la ropa y todo, tío. Camiseta sin manga. Hola, chaval. Ay, los colores. Pintura facial. Tío, me voy a hacer el leñador. Pintura facial, no. Mira, soy el puto leñador. Con capucha y todo, pero es que... Esto no estaba la otra vez que lo jugué, ¿eh? Qué guapos, tío. Tío, con capucha está guapo, tío, ¿eh? Las mangas de la muerte. Las mangas de la muerte, voy a poner. Manga larga, manga carta. El de capucha está guapo, tío, también, tío. Americanana, no que chino. No sé cuál ponerme ahora, me cago en la puta. Odio que me den tantas opciones, tío, porque después no sé qué ponerme. Tú rapidito. Ropita. No, pfff. No sé, tío. Parte de arriba. Es que a donde vamos a ir va a ser frío. Tiene pinta de haber mucho desierto. Es que es eso, tío. Vamos a tener calor. Es Bolivia, ¿no? No sé dónde es. Sí, es Bolivia. Pero claro, en invierno... Porro polar, chaval. Porro polar. ¿Lo puedes llevar con capucha? Leñador, te lo digo. A tomar por culo. Así va. Chaleco. Tío, camisa de vanga corta. Yo cambié el chaleco también, tío. ¿Pero esto qué es? Y a cuadro rojo, chaval. Si te pones el chaleco iba pesado, parece el Rook del Rainbow, loco. ¿Chaleco iba? Sí, iba pesado. Mira eso, la hombrera. Parece el Rook. El puto Rook del Rainbow. A ver. Voy a ponerme... A que le puedo cambiar camuflaje al chaleco y todo. A ver, esto lo puedo cambiar. Por detrás, tío. Tío, como volan los detalles de las bolsitas y todo, chaval. Sí, sí, está muy guapo, tío. Está muy detallado. Muy guapo. Espero que en el juego se mantenga, que si no... A ver, pantalones. El IVA puso chaleco para mí. Sí, no, el IVA no se lo puso al final. Voy a poner Arnest Polle, que tiene poquitas cosas. Hostia, tío, que te puedes poner ropa camuflaje de planta. El señor de hoja. Espérame, tío. Isca. Ya está, yo ya me lo hice, ya. A ver. Pantalones. Zapatos es lo que viene, tío. Lo del decathlon, esto. Camuflaje con hebras. Mira, esto es para el sniper. Vamos a ponértelo detrás y te tumbas en la hierba. Mira, mira, atuendo de camuflajes, tío. Qué guapo, loco. Me pongo este. Ah, pero vale, voy... No, no, voy sin ninguno, tío. Qué coño hierbas va a haber ahí, si tiene pinta de hacer todo desierto. Vale, yo creo que el mío ya está. Atuendos especiales. Ropa. Más oscurito. Que ya está a los cojones y faltan todavía los accesorios y todo eso. Gafas, no, tío. Mira. Hostia, loco. Capazos de senderismo. Botas. Botas de combate. Voy con las gafas de aviador. Botas de senderismo. No, mierda. No me las puse. Botas de combate, cojones. No tienen color en las botas de combate. Vamos a ver. Ah, vale, que las tengo bloqueadas, las gafas. Por eso no me las puedo poner. Ascensores. Voy con estas mismas que vienen y ya está, tío. Gafas, parche. Eso sí, la gorra, loco, es una mierda. Hay gafas de esquí, tío. Puedes llevar casco, eh. Mi gorra tiene un espartano arriba. Yo no llevo casco, tío. Mochazo con casco, sin casco. Mira, puedes cambiar la mochila y todo, tío. Mochila militar. Yo voy con las gafas estas de paracaidismo o de la nieve. Por si me quieren escupir, que vaya protegido. Cambiarle el parche de la mochila. Madre mía, qué guapo los pasamontañas, la bandana, bufanda. Hostia, qué guapo está el variado, tío. El parche variado, el del Día de los Muertos, está brutal. Lo que está bloqueado, pero está brutal, tío. Ah, voy a llevar solo esto. Bueno, así, ya está, porque si no, no voy a empezar el vídeo nunca. O sea, no vamos a empezar la partida. Guardar tu personaje. El sexo y los rabos físicos no se podrán cambiar a partir de este punto. ¿Quieres continuar? Sí. Dificultad, recluta, veterano, élite o ghost. Dificultad estrema, recomendada solo para los mejores jugadores. Choy, ¿tú crees que somos los mejores jugadores? Por supuesto, por supuesto. Vale, venga, ghost. Localizad al teniente de Santa Blanca. Y me lo marca a tomar por culo para allá. Así que vamos a coger una moto de estas. O el coche. ¿Tú conduces? Venga, me dicen que tú conduces, yo... Cógete la otra, cógete la otra. Vamos, ¿eh? Que lindo, compañero. Vamos. Ay, mi madre, que me mato. Joder, cada vez que le doy a la tecla de hablar por TS, se pone la cámara para atrás. Así que no puedo hablar. Qué guapo, tú. Qué guapo va la moto, chaval. Ay, mi madre, que me mete. Ay, ay, ay. Pero, ¿a dónde va? Bueno, ya te he besado. Vete conmigo tú. O sea, está por ahí que es seguro. Es seguro. No me fío, no me fío. Ya, ya me encallé ya. Seguro que había un camino. Sí, si yo llegué al camino cayéndome por la montaña. Eso está bien. Estoy bajando todo, hostia, loco. Baja, baja. Espera, que me comí una piedra. Hostia, un coche. Sí, han pasado varios. Pues mira, se la suda que estoy en medio, ¿eh? Me da un golpe. A por él, a por él, Choy, a por él. Ahora no pasa. Pues le jodió todo el maletero, mirad. A ver, a ver, déjame mirad. ¿Podemos matar a la gente de aquí, del coche? Hostia, tío, la jodió el maletero, ¿eh? Baja del vehículo. ¿Lulín se baja? ¿A qué me gusta? Mira, 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 mira. ¿Qué haces? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No te vamos a matar, tío. Así me gusta. Espérate, ¿y a este qué le pasa? Bájese del coche. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Bueno, bueno. Oye, somos obedientes. Vamos en coche mejor. Conduce tú. Las motos molan, tío. Joder, pero es que cada vez que le doy a hablar, se va para atrás. Espérame. Yo dejaría aquí la moto, ¿eh? Para no hacer ruido. Porque ya me he dicho que estamos en el objetivo, ya lo vemos. Está ahí arriba. Vale, bien. No tenemos puestos los marcadores y nada de eso, ¿no? Se supone. Tango Record, ya... Así que... A ver, interrogar al teniente de Santa Blanca. Interrogar. Interrogar. Vamos avanzando, vamos. El Interroguet. Por aquí podremos subir, ¿yo? Vale, dice que usemos silenciadores, que no podemos asustar. Tengo silenciador, creo. Lo tengo puesto. Mira, cuando... Tengo un silenciador genial. Cuando le das a apuntar con el arma, te salen un montón de botones de... De... Para cambiar el modo de disparo, el silenciador, la mierilla, bla, bla, bla. Espera, espera, que voy a... Voy a tirar mi drone de... Vamos, qué guapo. Vamos, qué drone. A la Z, dale a la Z. Vamos con el drone, le reconoce. Al espacio sube. Sí, sí. Hostia puta. ¡Uf! Señora, hay nuevo operador para el Rainbow. Esperate, se pueden marcar además, ¿verdad? Los muñecos. Tengo un segundo objetivo. Tengo otro Tango. ¿Este quién es entonces? ¿Enemigo con equipamiento estándar? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué? Ah, la señal, la señal. No te puede... ¡La batería! ¿No le pusiste pila? No, no. Vámonos. Vale. ¿Hemos visto dos? Se me ha caído. No, no, no. Yo he visto unos cuantos hacia la izquierda. Podríamos subir por aquí. Ah, sí, mira. Se quedan marcados, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos por ahí. Vamos más rápido, ya está. Tenemos que interrogarlos, no matarlos. O vamos a matar primero a estos que hay aquí a la izquierda. Sí, mejor vamos a limpiar los que están más lejos, ¿no? No, podemos subir por aquí todos, que te calles. Es como oscala esto, chaval. Madre mía. Venga, vaca, venga. El brinco que he pegado. Hoy es un buen día para cazar. Oh, 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 oh. Me quedé aquí. Oh, oh, me quedé... Oh. No, me parece que es que quise un manotón a la vez. Mierda. Estoy bugueado. No. Joder, tío, ya me bugueé. Me cago en Jesucristo. Que va, que va, ya sabes. Vale, vale. Uh. ¿Puedo tirar otra vez el dron? ¿Qué es eso, verde? Escucha algo a la derecha. ¿Puedo tirar otra vez el dron? Sí, creo que lo recuperas después de un tiempo. Mira, a ver. Sí, 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 lo tengo. Mira si puedes ir marcando a los enemigos. ¿Te ha marcado a dos de la izquierda? Sí, los dos de la izquierda los veo. Y no hay nadie más. Y cerca nuestra, hacia la derecha, al lado del objetivo solo hay uno. Vale, me voy a acercar a la izquierda a ver si... Si hay gente en las casas, ¿vale? Voy despacio. Voy contigo, voy contigo detrás. Dentro de las casas han revirado, ¿eh? Pero ahí no se... Por eso, por eso. Tiene que haber gente seguro, no... ¿Ahí la veo o algo? Ahí la veo, ¿no? O están durmiendo o están muertos estos de aquí dentro. Hombre, no creo que allí se duerma uno encima de otro y ensangrentados, ¿no? Vale, a la Q marca, ¿lo ves con marca uno y dos? Uh, sí, sí señor. Vale. Voy yo a por dos y tú a por uno. Venga, a la de tres, avísame. Dame un segundo, dame un segundo que está... Sí, sí, sí. Vale, me puedo asomar. Cuando quieras. Una, dos y tres. Vale, bien, bien, bien. El otro también está abatido. Perfecto, perfecto, ¿no? Ahora hay que seguir pa'lante y ya está. ¿Podemos coger los cuerpos y esconderlos? ¿Ves? No estaban durmiendo. Mira que sí se puede hacer algo. Ah, desaparece. Ah, mira, hay un barril para petar. Que era lo verde. Vale, vale, vale. Desaparecen los cuerpos, tío. Eso no me mola mucho. ¿No voto en cambio la mira que la tengo en la izquierda? No lo sé. ¿Hay un tarjet ahí? Marcado. Voy a ir por la montaña. Vale, yo voy a ir cubriéndome por aquí con esto. Espérate que viene. Avanza tú, avanza tú. En verdad lo puedo abatir de aquí, ¿eh? No sé. Mira a ver si hay alguien en la casa. Voy a mirar. Creo que no hay nadie dentro, ¿eh? Dale, le puedes dar. Espérate, ¿cómo ves para acercar la mira? Así. La lechita y a dormir. Estoy a 60 metros del objetivo. Vale. ¿Lo coges tú o...? Voy a avanzar, voy a avanzar. Me ha dicho que hay un narco con su fusil y no le tengo... Cuidado que hay alguien que no lo ha localizado. Me voy a tumbar. Me voy a tirar el dron otra vez. Voy a coger altura, ¿vale? Me voy a subir a este edificio en obra. Pues no veo... No veo aquí a ese, ¿eh? ¡Quieto, quieto! ¿Me tengo? Sí, sí, está arriba. En la casetita de arriba. Tranquila. ¡Pincha, cabrón! ¡Vamos, el señor de Sten, manda! ¡Despare! ¿Dónde estás? Acabo de matar el tío que está vivo, que te está mirando. Vale, yo tengo el objetivo. Se mueve mucho. Se resiste. Se resiste. Voy a interrogarlo. Dale una aguantada ya monoviana. En la granja de Atoyo. Está guapo en inglés, tío. Porque por un momento de estar hablando en inglés, le suelta el palico y de repente le dicen ¿Lo entiendes? Con todo el acento iris. Yo es que en español también escucho todo. Va patástico. Vale, pero quiero saber cómo cambio la cámara de helado. Me estás diciendo que teníamos que tomar por culo a la granja. Ya no teníamos que ir. No sé qué acabo de hacer. ¡Joder! Entonces tenemos que irnos a... Vale, vale, vale. Yo no me acuerdo dónde la dejamos. Joder, está súper lejos. La dejamos aquí en la colina. Este. Estoy yendo, estoy yendo. Estoy detrás tuyo. Esta primera misión ha estado guay. O sea, sensaciones. Espejado. ¿Cómo va a ir los demás? Eso dice mi compi. Vamos por el camino ahora. ¡Uy, uy, uy! ¡Arranca el freno ahí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me bajo! ¡Uy! Madre mía, me ha ca... Me... ¡Uf, uf! Estoy bien, estoy bien. ¡Parece la freno aquí! ¡Parece la freno aquí! ¡Se ha hecho bajar! ¡Hostia! ¡Parece la freno aquí! ¡Parece la freno aquí! ¡Ay, madre que me cargo a la se... ¡Oh! ¡Hostia! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, ya pasó. Vamos, vamos por aquí. ¡Vale! Con todas las botas de cojo, eh. Tío... Creo que... ¿Pasa? Espérate, espérate. Voy, 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 voy. Creo. Vamos. Bien, 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 bien. ¡Vamos! ¡El señor Barba! Por el camino de abajo. Bueno, por ahora vamos a abrir la flecha recta. Hay que saltar, eh. Hay que saltar. Utiliza la roca para saltar. ¡Eso te lo has inventado! ¡La hostia puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué vuelo? ¿Qué vuelo? Creo que voy a morir. Y yo también... ¡Ja, ja, ja! Freno humano, pero por mucho que le diera, yo creo que no había ningún freno de mano. Yo estaba esperando sacar un paracaídas o algo. Sí, sí, los dientes me sacaron a mí. ¡Equipo, quita el silenciador de tu arma pulsando la F para apuntar! ¡Pues un silenciador para infligir daños sin que te detecten! ¡Quita el silenciador en combate para causar el mayor daño posible! O sea, mientras lo tengo le doy a la F... Sí, y se quita. Está guay la animación. Además te veo yo hacer la animación a ti también. Eso está guapo. Bueno, eso es la de drones. Vamos a localizar objetivos. Uno localizado. Dos, tres. No tiene mucha cobertura, ¿eh? Tiene un puesto en el chai donde faltan pájaros. ¿El puantapájaros lo matamos a mí o no? Ah, tiene zoom también el drone. Ah, el fiddlestick. El tío está dentro de la casa, tenemos que mirar. Vamos a mirar, liberar la... Está viendo la batería ya. Bueno, empezamos por la izquierda, ¿no? Por el lado del... La puta, es que no hay cobertura. Sí, sí, deberíamos rodear porque es que es como... Hostia, que ahí hay un guanajo ahí mirando para acá. Ten cuidado. Está la carretera. Vale, yo creo que vamos a tener que pegar un cebollazo antes de cruzar, ¿eh? Porque si no... Yo saco mi drone y te digo porque no sé si alguien... Me está mirando. Vale, venga. Que se vaya. Se está ahí, se está alejando ahora. Vamos a avanzar ahora. Vamos a la calle. Hago otra vez el drone. No es como dronear en el Rainbow Six. En el espantapájaros está el pavo. Sí, lo veo. El problema es que haya más gente que lo vea si lo matamos. Porque con todas las plantas yo no creo que lo vean una vez que hay al sol, ¿eh? Pero es que está muy cerca ahora mismo, ¿eh? O rodeamos del todo, que por atrás casi no tienen defensa. Sí, va a ser lo mejor, va a ser lo mejor. Vale. Sí, porque está el tío ahí donde la granja de... Que hay un cochinillo. Este está... Hay uno ahí. Ese está muerto y todavía no lo sabe, creo. Se mueve el hijoputa, ¿eh? Viene para acá. ¿Dónde, dónde? Donde el cochino. Ese lo marqué. Con uno encima. Se acerca este, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que lo puedo abatir. No hay nadie mirándole, creo. Al principio puedes darle. Lo que pasa es que se queda en medio el camino. No, 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 esperamos. Porque hay otro moviéndose por detrás también. Que deberíamos ir a por ese. Pero... Venga, me muevo. Espérate que ahora ya se da la vuelta. Ahora le podemos dar a este... A cual de ron. ¡Eh! Acabo de localizar a uno aquí meando. No, no está meando. Se está lavando las manos. Este está solo, ¿eh? Se avanzamos rápido. Pero es que no... Súmete en la casa. Súmete en la casa. Ah, vale. Y ahora mismo podemos avanzar incluso a la casa. Dios, es que es eso. Entramos a la casa, la limpiamos. Y yo creo que nos podemos llevar incluso sin tener que matar a nadie más, ¿eh? Viene uno por derecha ya. Y viene otro por izquierda también. ¿Sabes? ¿Cómo era marcar? ¿La Q? La Q. No me deja marcar desde el dron. Ya sale el tonto este de aquí. Sí. Ya que tienes uno aquí, ¿eh? Pegado. Hostia. Y el de la derecha. El de la derecha no lo había visto, tío. A ver. Voy a poner el dron y te cargas al de la derecha. O alguien te duda. Aquí cerca. Así se esconde un poco más. No creo que ahora le puedes dar, ¿eh? Nadie le va a ver. Eso es seguro. Mátate de la derecha. Buena. A ver si alguien se da cuenta. Espero que no. Cuando vuelva el otro lo voy a poder ver. Aún ahora deberíamos avanzar. Voy a... Mátate el de dentro. Mierda. Mierda. Sí. No sé quién coño lo vio. Es imposible. Aquí tengo otros dos. Los puedo matar los dos, ¿eh? He matado a tres aquí por la derecha. He matado a dos aquí. Y ahí hay otro. Es más, lo voy a matar. ¿Muerto otro? Creo que está limpio ya, ¿no? Sí. Localizado. Creo que ya no hay más. ¿Me voy a abrir esto? Tres habilidades disponibles. Tenemos habilidades también, Joey. ¿Qué tiro? Ah, es el candado, loco. Ah, no, tenemos que llevar a pelo. Llevar... Sí. Pues nos vamos en helicóptero. Vamos, ya te digo yo que nos vamos en helicóptero. ¿Podemos? Y tanto. Vente, compañero. Y tanto, chaval. Vale, conduce tú. Espero que lo conduzcamos mejor que las motos. Espérate, ¿por qué no se sube? Ahí va. Mi madre. Mira cómo va, tío. Se va a meter... Sí, métete adentro, cabrón. Ay, mima, este se va a matar. A ver... Léete bien el tutorial de helicóptero. Léetelo bien, por favor. Tiene que ser como el Battlefield. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve a tus amigos. Entonces, Pak Katari has made his deal with the malditos extranjeros. The young fool. Tiene que ir con él, señor. Que guapo, tío. Vale, bien, 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 Choy. Bien. Madre mía. Me puedo bajar, eh. Pero... No confío en que tenga un paracaídas. Antes no lo tenía. Hombre, vamos un poco borrachos, ¿no? Pero... Para adelante, para atrás. Para adelante, para adelante. Ya, ya. Para la vez que ascender, solo avanza. Hostia, hostia. La montaña, Choy. Choy. Sube, sube. Tío, ¿qué haces? Pero... No, 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 no. No es fácil, ¿eh? No, no, ya, ya. Pero... No, una explosión ahí abajo. No la vi. El mapa es enorme, ¿eh? Joder, que sí es enorme. Si se puede ir a todos esos sitios, claro. ¿Tiene pinta que sí? A ver, la beta solo es una región de las muertas. Veintiuna que hay. ¿Qué dice? Sí, sí, sí. La ha dicho en el vídeo del principio. De ese que no le hice ni caso, hombre. Qué puta es, ¿eh? Pues al final me lo voy a pillar y todo. Tiene como... Vale, hay que aterrizar aquí abajo. Ni más, ya verás, ya. ¿Qué está haciendo el caballito con el helicóptero? Mira, se mueven las plantas con el viento del helicóptero, tío. Joder, pero qué nivel, qué nivel. Mira, 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 mira. Madre mía. Oh. Para que no me den latigazo la espalda. Madre mía, qué control. Qué control, tío. Yo, yo he tenido un caso de weapons case aquí. Estamos con ustedes. ¿Eh? ¿Ha salido un vídeo? Ahora, ahora, ahora sí. En inglés. ¿Herido? ¿Estás herido? Santa Blanca es no la más gracia de los hostes. Estas aúcas, estos demonios, que me preguntaron. Déjame ver. Se queja mucho, el pobre, ¿eh? Un poco reventado está. ¿Yuri y Polito? ¿Yuri y Polito? Es verdad. A ver, escúchame. ¿Es Yuri y Polito? ¿O Yuri y Polito? No, a mí me dijo también Yuri y Polito. ¿A mí te dijo Yuri y Polito en al menos tres días? ¿A mí te dijo Yuri? No, ahora dijo. No, no, no. Lo digo, lo digo en español. Yuri y Polito dijo ahora, ¿eh? Pues a mí es. Sus nombres son Yuri y Polito. Sus nombres, ¿sabes? Sí, sí, son más de uno. Claro, podrá. Oye, a ver, cuéntame cómo era eso de las habilidades. En la M salía. A ver, voy a verlo yo también. Habilidades. ¡Uuu! Mira, habilidades de arma, de dron. Esto físico es cuadrón. Vale. Ya tengo nivel dos y el menú de habilidades. Escúchame, ya me ha salido un vídeo de Yuri y el Polito. El Yuri es la madre. Y el Polito es el hijo. A ver, dron, batería. Mira, puedes subirle la batería al dron, ¿eh? Eh, me acabo de obtener un arma de francotirador aquí. Visión nocturna, alcance. Alcance el dron. Arma, pulso firme. Instabilidad, las miras, francotirador. Me voy a poner esto porque voy a coger ese sniper. La I, el, el... A ver, leía la M. ¿Dónde ves? Habilidades. En arma, en dron. ¿Dónde está el sniper? ¿Aquí? Amigo, el objeto podemos desbloquear el paracaídas. Y así tenemos. Y así no nos matamos como retrasados, ¿verdad? Dios, qué guapo, tío. A ver. Este tío es francotirador. Espérate, tengo el... ¿Y ustedes? ¿Con quién están? ¿Cómo que con quién estamos? Ah, vale. Tienes que darle a la I para cambiar el armamento. Sí. Guau. Voy con el... Mira. Pulso firme, dispersiones de cadera. Espérate. Yo voy a coger paracaídas. Yo tengo el sniper. Que me puse el pulso firme. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Debloquear paracaídas? Ah, no, no, no. El objeto no la tengo disponible. Vale. Esto es todo el zoom que hace... Que tiene ese arma. Yo no puedo coger pulso firme, ¿eh? Vale, vale. Pues yo también cogí eso. Debe ser como... Como en la beta del... ¿Cómo se llama? El otro... ¿De división? Sí. El de división. Que solo dejaba una parte, ¿te acuerdas? Sí, posiblemente. Puede ser. Armamento. Nomad, I've got Pacatari on the line. Sounds like you need their help. Put them through. Hola, compadre. ¿Está bien. ¿Está bien? Sí. y Bowman dice que podrás ser capaz de ayudar. Mi gente necesita ayuda. Hay muchas piernas en el cartel y los horrores infligados por Yuri Polito han rompido su espíritu. Los guerras de la revolución han casi salido. Espérame la retoridad, Qatari. Dime lo que necesitas. Hay un cartel que se va a pasar por la provincia. El dron en México no se va a montar una cosa. ¿Puedo hacer esto? Considera que se ha hecho. Joder. ¿Puedo mejorar el arma de misión? El renacer de la rebelión. Detenid y marcad el convoy de Santa Blanca. ¡Ay, Dios mío, tú! ¿Qué pasó? Que las armas se abren en millones de piezas para tocarlo. ¿Eso en el inventario? Sí, en el arma le das a la F. Y esa. ¡Lol! Te puedes cambiar gatillo y todo, tío. A ver, Choy. Segunda misión. Encontré información sobre operación rebelde. Y es aquí delante. Y encima de noche. Sin visión nocturna. Apelo. En misión nocturna estamos muy carones. Bueno, vamos a meter el dron. Vamos a intentar hacerlo como en la antigua misión. Y vamos a intentar marcar todos los que podamos, ¿vale? A ver si lo podemos hacer con sigilo, tío. Una cosa que me mola es eso. Que te... O sea, que puedes elegir cómo hacerlo, tío. ¿Sabes? Eso está guapo. Oye, ¿qué le pasa a esta mierda, tío? A ver si está quedando sin alcance. Pero que hay mazo. Esto es enorme. Esta va a estar jodida, eh. Joder, dios. Tenemos que ver por dónde insertarnos para llegar antes a eso. Lo que está más cerca del borde del centro. Pero es que aquí hay tres. Me refiero. Sí. Sí, sí. Y una ametralladora en el tejado. Tango 10. Voy a acercarme a donde estás tú. Estoy con el dron ahora mismo, eh. Vale, vale. Espera, amor. Madre mía. Marcaos. Uno, dos, tres, cuatro. Con unos trece objetivos. Por ahora. Hombre, amor. Si fuésemos... Si llamáramos a colegas, ¿no? Dos contratados. A lo mejor con cuatro. Y los que quedan, eh. Voy a meter otro dron. ¿Los dos del tejado a la vez? Sí, pero espera. Te meto otro dron para verificar quién está por aquí por la izquierda. Que es lo que no hemos mirado. No paro de marcar gente, tío. A los dos del tejado. Marcaos, por favor. Vale. Ya sé cuál es eso. ¿El dron lo pueden ver? No lo sé, la verdad. Vale. Los dos del tejado. Me meto las plantas, eh. Yo le doy al uno. Espera, espera. Voy a coger el nip. Respeto, carnal. Avísame cuando estés listo. Tengo... Hostia, se me muela. Mira, ahí hay alguna forma de... No. ¿No? No. Que yo sepa no, por lo menos. Vale, vale. Estoy en el... Yo en el uno. Una. Se mueve, se mueve el dos. Vale, vale, vale. Nada, nada, nada. No disparamos, no disparamos. Aguantamos. Al uno le veo solo un pixel y esto tiene caída. Me voy a adelantar un poco. Al dos sí que... Tú ves al dos, me tengo que colocarme. Voy a avanzar por la izquierda un poco, a ver. Vale, en principio debería poder dar al dos. Pero qué caída tiene, tío. Nada, un poquito, un poquito. Apunta al borde de la cabeza esta. Una. ¿Listo? Una. Dos. Y tres. Qué bonito. ¡Uh! Qué bonito, qué bonito. Madre mía. Creo que no se han dado cuenta, ¿eh? No, 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 no. No, no, espérate. Debajo de ese edificio había entrada, ¿eh? Porque yo he mirado con él. Sí, sé que había. Y como suba uno al tejado, estamos de balón. Mapa táctico, dice. Abreme para... Vale, si abres el mapa se ven los puntos rojos en el mapa también. Lo puedes ver todo. En el edificio de la izquierda tenemos tres tíos juntos. Pero los localizados, ¿sabes? Sí, claro, claro. ¿Hay uno subiendo al tejado? No me lo creo. Me cago en su puta madre. Y se puso el círculo más a... No, no, ese es otro. No, no es otro. Tío, es un tío que vio... Está subiendo justo ahora, ¿eh? Qué hago, un tío. No lo veo, no lo veo. Uf, lo veo un pelín. Pero se está moviendo. Casi lo pillan, ¿eh? Casi, casi. No subirá otro, ¿no? No, yo creo que no. No lo sé. Es que se están acercando. Va a sacar otra vez el dron. Hay uno debajo y está entrando al edificio, tío. Me cago en Dios, que creo que va a subir. Espérate, a ver. Está subiendo, Joy. ¿Pero por qué? Voy a tener que volver a darle a otro. Está subiendo, ¿eh? A ver, a ver. Estoy apuntando arriba. A ver si le puedo cazar. Rápido. Como falle estamos los, ¿eh? Va a salir ya. Tío, sin verlo todavía. Tengo la marca, pero no lo veo él. Uff, le voy medio pixel, tío. Fuera. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Voy a meter el dron, yo. Chico, es que me sigue mosqueando la izquierda. Hay que haber gente que no hemos visto aquí, seguro. No parece. Regresa por donde viniste, gringo. Alguien ha chillado. No te lo respetan, no vamos a quemar todas tus pichas casas. Regresa por donde viniste, gringo. Ahora, lo siguiente sería eliminar la ametralladora. Tango Montt, va a subirlo todo el tejado. ¿Por qué, tío? No sé, pero ya está subiendo. Pues nada, habrá que ventilarlo, ¿no? No, si... Así voy a acabar eliminándolos a todos. Y aquí a la derecha tenemos uno cerca. Este se quedó en la ventana, creo, nada más, ¿eh? No parece que vaya a subir arriba del todo. No es verdad, ¿eh? No sube. Bueno, ¿por dónde avanzamos? Hay uno aquí cerca con unos prismáticos. Mirando para las plantas. No me jodas. Estufo. Mira a ver si hay alguien que lo ve. Se va, se va. Se está acercando uno por aquí abajo otra vez, ¿eh? Mira que hay... Vale, acabo de detectar a... ¡Joder! ¡El tejado hay uno! Joder. Vale, bueno. Nos acercamos al edificio este de la izquierda. Se le duele la cabeza, ¿vale? Vamos a ir con cuidado. ¿Llevo el silenciador o no? No lo llevo, chaval. Ahora sí lo llevo. Aquí había gente antes, pero ya no. Creo que han sido los que han ido ahí en la tejada o algo. No, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno. Hay un enemigo. ¿Dónde? Aquí delante mía. Pero se va, se va, se va. Es un civil, ¿eh? No, 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 no. Hay uno que no es un civil, que está delante de la casa. Por aquí no es buena idea. Aquí tiene una jaula. Es que no para de hablar. Tengo que sacar el dron. Cruzo. Es un civil. Ahí no hay nadie, ahí no hay nadie. También está bien. Deberíamos matar a este. Me parece que no le está viendo nadie. Voy a intentarlo. Le está solo. Le está viendo el civil. Lo que me da miedo es que estos civiles no son. O sea, la lien. O simplemente se quedan callados porque quieren matar a esta gente también. Quieren irse. Lo mato, ¿eh? Dale. Lo dice, lo ha decidido. Vale, perfecto, eso. A ese tío lo podemos liberar, por lo que parece, ¿no? No creo que haya nadie, ¿no? Mmm, marcado no hay nadie. Sal. Compañero, sal. Gracias, gracias. No hubiera soportado un punto de llamas aquí. Pídenme lo que quieras. Pídenme lo que quieras. Lo podemos armar a ese tío, ¿qué? Hasta luego, máquina. Venga. Ahí hay uno aquí delante que no sé si lo verán. Lol. Se ha cogido un arma. Lol. Lol. Pero qué cojones. Ah, no. Es amigo. Es amigo. Sí, 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 sí. Pero míralo. ¡Ay, mi madre! ¡El sigilo! ¡Rip! ¡Adiós, Antonio! Ahí va un héroe. Nosotros los héroes llevan capa. A nosotros no los han visto. Voy a mirarle con el dron. ¡Ya lo mataron! Pero, pero... Pero, ¿a dónde va, Julián? Pero, ¿a dónde va, tío? Se nota que no eres del equipo. Exacto. Sí, sigilo. ¡Eh! Hay un héroe que ha dado. Ya no. Hostia, ¿por qué se mueve todo el mundo? Vamos para el campo, vamos para el campo. Vuelve para atrás. No se me ve. Está para adentro del campo. ¡Qué chingamos de espera! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles que manda! ¡Disparen! El puto zumbado, tío. Creo que... Están investigando, pero creo que no nos han visto. Vamos a rodear por la derecha ahora. Puto Julián, tío. Está loco. Ya ves. No hay nadie aquí. Esos cabrones estaban aquí y se largaron. Vamos a seguir buscando. ¡Órale! El no se sale la aula. Se ha ido a correr y de repente me ha sacado una acá. Cuanto más se dediquen a buscar por ahí, más a salvo estaremos. Me cago en la puta, Julián. ¿Pantamos por aquí por la chatarrería esta o qué? Sí. Mira, a ver si podemos... Ahora voy a meterle un drone aquí, a ver si hay gente por aquí por la derecha, que no lo hemos mirado. Porque a lo mejor es más fácil limpiar toda esta zona. No veo a más gente, así a simple vista. Ah, mira, este es el que más lejos está y está solo. ¿Quién? Márcalo. Ahí está. Y este es el segundo. Vamos a hacer un tiro sincronizado de nuevo. Al segundo, pues hay que coger ángulo. Sí, voy, voy. Yo al 1 le puedo dar ya. Al 2 yo todavía no. Me está acercando al 1. Hay un Sicario aquí, cerca del truco. ¿Me tienes? Cuida, eh, que se va a ver el que no te vea. No, 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 no. Se mueve el otro, el otro se va para atrás, así que te puedes cargar al 1, eh. Hay otro que hay con él, me parece, eh. Sobre el que yo he matado. ¿Me han matado? Sí, 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 sí. Muertos los tres. Hay otro ahí alante. Muerto también. Vale, me cargué a un par de ellos, ¿vale? Se mueven muy rápido, eh, vienen. Vamos a esconderlos otra vez. Estamos así, en giro, de lado a lado. Ahora podemos ir a la otra parte, eh, a la izquierda al todo. Se mueve el jefe de noche. Sí, señor. Uf. Qué frenaza. ¡Hijo de puta! No puede ser, no puede ser. Me acaba de tener que espeñar. Sería muy triste que muriésemos así, eh. Pero ya sabes. Somos especialistas en estas cosas. Se han movido para la derecha casi todos. Hay uno al lado del de la ametralladora, tío. Estamos haciendo la del baiteo, eh. Ahora volvemos a entrar por aquí. Me mola porque tienen bastante visión, tío. Eso está guay, eh. O sea... Tienen de muy lejos, claro. Lo veo a través de la ventana. No sé si le tengo ahí a través de la ventana. ¿Tú lo ves? ¿En la ventana? Segundo piso. Sí, en el segundo piso lo puedo matar. Avísame. ¿Le puedes dar? Sí. Ah, pues, matalo, matalo. No. Se vuelven a mover muy rápido. No sé si están estresados. Van a escuchar el cristal, a lo mejor. Uh, salió uno corriendo a la casa, eh. Hostia, que viene uno por aquí. Muerto. Muerto otro aquí. No nos han visto, pero saben que... Venimos desde aquí. Sí, no. Pero en verdad fue desde... Desde el gilipollas aquel empezó a disparar como un loco. Ya están tensos. Mira, viene otro. Tres tíos por mitad del... Ay, mi madre. Corriendo para la derecha. Yo iría para la izquierda. Sí, sí, sí. Aprovechamos de entrar por aquí. Le puedo dar al de la ametralladora. Le voy a dar ahora. Sumale, que ya está todo solo. Muerto. Kill confirmado. Y que alguien ha hablado de aquí. No podemos alcanzar estos putos. Hay que sacar a un, eh. Por aquí no me he olvidado. Refuerzos y caminos. Hay ya más refuerzos. Porque saben que los estamos matando. ¡Mierda! Está visto, está visto. Hay que matarnos, eh. Uno muerto. ¿Están muertos? ¿Están muertos? Creo que no se matan a todos, eh. Sí, sí, sí. ¡Mierda otra vez! No te metas ahí. ¡Uf! Subí a nivel y dos. Ahora no van a venir, eh. Vamos a escondernos. Yo creo que ya... No nos queda mucho, eh. Seguimos rodeando. Eh. Ahí hay otra ametralladora. Sí, esa fue la de antes. No, acabo de marcar. No, no hay nadie. No quieren dar sus tiros, pues. ¿Estos vienen? No, no, no. Están en el edificio, ¿no? Aquí no hay nada. Seguimos bosque y bosque. Y nomás ni un pinche ruido. Ni un pasajero por aquí. A ver qué sale. Se escucha que están hasta... Voy a buscar. Dicen, busca, busca y ni un pinche ruido. Oh, mola, tío. Avísame si está limpio. Están muy, muy... Se les va la olla. Están todos corriendo. Están... Están tensos, están tensos, sí. Mira, aquí hay uno cerca. ¿Dónde? Quedan pocos ya, ¿eh? Hay uno cerca. Ese se está acercando. Voy a marcar al otro. ¿A ver si le puedes dar? No tengo ángulo. A ver, aquí he subido. No, no tengo ángulo aquí. Buenas. ¿Pero por qué muero? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Lo ha pasado, tío? No lo sé, pero... Otra vez en el mismo sitio. A ver si van a haber minas. LOL. Jodas. ¿Has con una granada? Yo no he visto a nadie tirar una granada, tío. Y no me habían visto. Tampoco. Y fue... Aquí fue donde me pasó antes también, ¿no? A ver si me van a haber minas, tío. Joder, qué susto me dio, coño. Tío, no puede ser, tío. ¿Qué puede ser? Tiene un civil, mira, tan pancho. Haciendo la obra. ¡Manuel! ¡Manuel! Tranquilo, patrón. ¡Eh, me lo he asustado! Vete, no pasa nada. Que no hay nada para nosotros, que nos vayamos. A mí mismo. ¡Carajo! ¿Qué es eso? Quiero cargarme al otro que está allí, tío. Espérate, aquí abajo hay gente. Va a subir contigo. ¡Peto drone! El que está allí está su bola, creo, tío. Pasa de todo. Mira si por aquí abajo hay algo. Parece que hay a nadie aquí abajo. El objetivo es que está ahí. Está aquí debajo, justo, ¿no? Podemos ir ya. Sí. Se puede entrar, ¿no? No hay nadie, no hay nadie. Perfecto. Hay un civil. ¡Piratear! ¡Piratea, piratea! Localiza puntos de habilidad. Localiza asalto de suministros o localiza operaciones rebeldes. Primero punto de habilidad para todos. Operaciones ubicadas. ¡Qué guapo, ¿no? O sea, ¿podéis conseguir puntos de habilidad desde ahí, así? ¡Tri! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¡Cagarla! Creo que la hemos cagado. No hemos hecho la misión para nada. ¿Por qué? Porque no se puede localizar todo. O sea, yo creía que me iba a dejar elegir de todo. Al elegir puntuabilidad ya no me deja elegir una operación rebelde, que es lo que teníamos que encontrar. Encontrarse en una operación rebelde. Así que tenemos que ir a 300 metros a buscar ahí información rebelde. Bueno. Pues mi muñeco le acaba de dar una fatiga. No sé si lo viste. Se echó la mano a la cara y todo. Vamos a ver, vamos a ver. Explícamelo de nuevo, que no me ha quedado claro. Me está diciendo usted que hemos venido hasta aquí. A matar 14 tíos. ¿Para nada? Para nada no. Se podría haber cogido información ahí, pero hay más sitios para coger información. Es como que te enseñan el juego, ¿sabes? Hay más ordenadores. ¿Te acuerdas donde mataste tú la casita esa que solo había tres tíos? Sí. Pues ahí también hay un ordenador para coger información. Ah, no jodas. Y podríamos haber utilizado eso. Ahora vamos a ir, que está aquí al lado. A ti te marca aquí, ¿no? A 200 metros. Bueno, espero que sea una casa pequeña. Sí, 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 sí. Voy a meterlo. Hay uno que le puedo enganchar. Lo he visto más, ¿eh? ¿Eso está ese? Es que no me llega el dron. ¿Sabes? Me estoy acercando. Mierda, felle. Ahora sí. Pero creo que estaba él solo, ¿eh? No, hay otro. En la ventana. Muerto. ¿Qué es? Perfecto. ¿Ves? Ahora. Aquí fue un estudiante. Operaciones rebeldes. Vale, mi su cumplida entonces, ¿no? Pues si es como la ayuda del otro zumbado. Vámonos. Pues... Julián. O sea, ya no salvo a nadie más de una jaula. Por culo. Pues nada. Yo lo voy a dejar aquí. Que yo creo que ya llevamos un buen tiempo de partida. Y hombre, como primer vídeo, creo que ha estado bien, ¿eh? Ha habido bartoladas. Ha habido buena opción. Ha habido... Hemos enseñado un poquito lo que es este juego y... Y lo que parece... Lo que parece tener... Mi opinión personal realmente es que... Comparado con la otra versión que probé, ha mejorado muchísimo el juego, ¿eh? Muchísimo. En todos los sentidos. Y posiblemente ahora mismo sí que pueda ser un candidato a comprarlo. Sobre todo este juego, vamos... Por lo que hemos podido ver un poquito así rápido... Es ideal para jugarlo con colegas, ¿eh? Para jugarlo solo quizás no mola tanto. Solo para jugarlo con colegas. Pero si lo vas a jugar con colegas, tío. Y eso que somos dos. O sea, cuando seamos cuatro, tiene que molar mucho más. Mucho más. Y lo estamos jugando en máxima dificultad, se supone, ¿no? Sí. De momento bien. La inteligencia artificial no me ha parecido mala. Tampoco es que me haya parecido brillante. Tampoco hemos tenido oportunidad de... De ver mucho más. Pero no he visto fallos... En plan a lo loco. O sea... Cuando han visto que ha habido un poquito de jaleo... Han estado alterados. Han venido refuerzos. Han estado buscando. Y no se quedan quietos en las mismas posiciones. Bueno, que nos hemos humillado a los dos cachos de refuerzo rápido. O sea... Sí, sí. No me lo esperaba que estuvieran tan cerca. Es que pone bien el refuerzo. Y yo fui a cruzar y de repente los tenía encima. Y me digo, ¿qué coño? No sé, la verdad que... Además, viendo el mapa, que es enorme. Y o sea, la beta es este cachito nada más. Dale a la M. La beta es este cachito nada más. Y mira cómo es el mapa, tío. Cuando le dan muy atrás, se ve en los malos de todo. Sí, sí. El sueño es el jefe de jefes. El sueño. El sueño. Cómo mola, tío. Ahí está la zona de la Yuri y el Polito. La Yuri y el Polito. Y el... Sí, es que el mapa es enorme, en verdad. La Yuri y el Polito, si te fijas en el mapa, responden ante la plaga. Que responde ante el muro, que responde ante el sueño. ¿Sabes? O sea, el mapa final, ¿no? Dices. La reina de la belleza. Sí, el mapa final. Cuando salga el juego, los jefes son los que están respondiendo. Eso está muy, muy guapo. Y la verdad que tiene buena pinta. Hay que ver cómo evoluciona el juego también. Cuando sigamos jugando. Porque el problema que tienen estos juegos es que al final a lo mejor se hagan muy repetitivos. Es el único miedo que me da. Que al final todos los objetivos sean muy parecidos y sean lo mismo una y otra vez. ¿Sabes? Ese es el único pero que quizás le pondría ahora mismo. Que no lo sé. Pero que me gustaría seguir viéndolo. Y bueno, seguramente suba más vídeos al canal. Así que bendiciones y buenas noches. Nos vemos, Choy. Venga, chicos. Dale a like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!